Muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan, que están en sintonía con nosotros. Agradecidos de Dios que nos permiten esta tarde poder hacer contacto con cada uno de ustedes desde aquí, desde la Z101, en este Gobierno de la Tarde. Antes de entrar a mi comentario, quiero saludar como vegana, orgullosa del trabajo realizado por un hombre que ha dedicado su vida a la comunicación, aportando, dejando un legado súper interesante y sobre todo amplio. La aprobación del proyecto de resolución que reconoce al periodista y locutor Don Rubén de Lara Fernández, lo reconocen como cronista deportivo nacional e internacional. Y este proyecto de resolución promovido por el Doctor Agustín Burgos, viene a reconocer y a dar honor a quien honor merece. Don Rubén de Lara Fernández ha dedicado su vida a la crónica deportiva, a hacer aportes a la comunicación, en la radio, en la televisión, en el carnaval. ¿Quién que no ha ido a la vega no ha disfrutado de la voz, de la alegría de Don Rubén de Lara Fernández? Y como vegana, estoy contenta y celebro esta aprobación de este proyecto de resolución. Quedándonos ahí mismo y agradeciendo de antemano la invitación a las primeras vistas públicas que se llevarán a cabo en la región del Cibao, nos hace el mismo diputado, Doctor Agustín Burgos, secretario de la Comisión Bicameral, que está estudiando la Ley 8701, una ley de seguridad social que ya nuestro compañero Esteban ha debatido, ha compartido con ustedes de una manera amplia. Y qué bueno que se vayan a realizar ya las primeras vistas públicas en la región del Cibao a partir de este jueves. Agradeciendo la invitación y como le decía Esteban, antes de pasar a mi comentario, yo tengo ciertas esperanzas de que se hagan algunos análisis o por lo menos de que se ponderen algunas decisiones, porque ayer y siempre estamos tocando esas debilidades y esas situaciones que tenemos nosotros en nuestra seguridad social en República Dominicana. Por otro lado, quiero hablarles acerca de una información que en las primeras horas de la noche de este lunes, pues llega a todas las redes sociales, llega a todos los medios digitales, televisivos y escritos. Y es una estrategia de marketing que yo entiendo que viene a darnos mucha risa, ¿no? El tema de que la cadena de comida rápida, rápida, Burger King, pues quiera poner a disposición sus restaurantes, sus instalaciones para impartir clase, para impartir la docencia. Yo creo que hay límites y límites y yo soy de las que está de acuerdo que si las discotecas están a reventar, si los restaurantes en República Dominicana están a reventar y durante el día hasta las 10 de la noche, usted ve una cantidad de lugares con aglomeraciones, pues los niños deben de regresar a las escuelas. Yo soy de las que entiende que deben de regresar a recibir sus clases de manera presencial los estudiantes de República Dominicana. Ahora bien, vamos a poner un poquito de orden. No es que vamos a permitir que se burlen con este tipo de estrategias de marketing de nosotros. Primero es que aquí hay un grupo de empresarios, un grupo de empresarios, en su mayoría no es así, pero hay un gran grupo, que ni siquiera esta pandemia le ha sensibilizado, que ni siquiera los tres mil y pico de muertos que llevamos le han sensibilizado. Simplemente andan buscando cómo enriquecerse más y más. Y ustedes saben cómo han presionado al gobierno, los mecanismos que han utilizado para presionar al gobierno con muchas decisiones, específicamente en el sector educación. Entonces no es posible que vengan y nos hagan esta propuesta alegre, como que sí. Entonces yo me hago varias preguntas. ¿Los niños, los estudiantes, llevarán su merienda o tendrán que comprarle a esta cadena de comida rápida lo que venden allí? No, no es obligatorio comprarlo. ¿Recibirán estos jóvenes, niños, visitas de otras personas en estos centros de comida rápida? ¿O se cerrarán estos restaurantes de comida rápida para el uso exclusivo de los estudiantes? Son muchas las preguntas. Entonces no puede ser, señores, que aquí de manera alegre se hagan sugerencias donde sea una estrategia de marketing o no, sea un tema de empresarios, esté allí la mano de los dueños de colegios o no, pues todo el mundo venga a proponer este tipo de cosas. Entonces, aquí lo que se necesita es que nuestros estudiantes regresen a las aulas que bastantes escuelas tenemos en República Dominicana, bastantes infraestructuras tenemos en República Dominicana. Lo que hay que habilitar y hacer los hermosamientos necesarios, como lo ha estado haciendo el Ministerio de Educación, y depositar la confianza en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y por supuesto desde casa hacer lo propio, para que nuestros estudiantes regresen el tiempo que resta de este año escolar. Yo espero que el Ministro de Educación diga algo de esta flamante propuesta, y sobre todo que la rechace. De manera personal entiendo que debe de rechazar esta propuesta, porque si están buscando incrementar las ventas con esta propuesta, por lo menos la estrategia de marketing llegó del nombre de esta marca, se ha estado hablando desde las primeras horas de la noche de este lunes hasta hoy, que seguimos aquí tocando el tema. Entonces, no puede ser que sean más las preguntas y las incertidumbres que se nos queden con este tipo de propuestas, que las soluciones que se den ante una situación, que repito, no hay que buscar muchas vueltas, simplemente habilitar las aulas de los tantos y tantos planteles que tenemos en República Dominicana, y los maestros que ya están vacunados, para que reciban a nuestros estudiantes de regreso en sus aulas. No podemos seguir permitiendo que aquí algunos sectores, o un grupo de algunos sectores, para ser justa, sigan presionando al gobierno a las diferentes instituciones, como lo han estado haciendo hasta el momento, porque les conviene, porque ni siquiera están viendo el bienestar de unos estudiantes, el buen término de un año escolar, lo que están viendo es su beneficio particular. Iluminada, disculpa que es tu comentario, pero yo que pago una colegiatura de un hijo, yo la tengo que pagar entera, aunque no esté yendo, es decir, ¿dónde está el cambio? Incluso, le presenta menos costos a los colegios tener a los estudiantes, al tener a Adrián Omar, que es mi hijo, en mi casa, yo pagando la luz y con la computadora, es decir, al final cuando yo lo envíe allá, va a tener que pagar agua, electricidad, o sea, incluso tenerlo en el aula, yo le estoy transfiriendo costos al colegio, ¿no habría ese cambio en sus ingresos? No, porque el tema no es el cambio de sus ingresos, el tema es que se persigue al final del día, entonces, en este caso, los colegios, lo que deben de esperar, o deben de conciliar con el Ministerio de Salud y de Educación, es que puedan recibir a sus estudiantes en sus aulas, y bajo los protocolos de salud pública y del Ministerio de Educación, ¿qué es lo que corresponde? No ponernos a inventar, a llevar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a otros lugares, ¿quién garantiza? Yo no tengo hijos, pero ¿quién nos garantiza a nosotros la seguridad de nuestros hijos en uno de esos centros, o en uno de esos restaurantes? Ese es precisamente el punto, yo diría, lo ilógico de esto, si hay protocolos para que esos lugares, como bien tú dices, trabajen, pues tiene menos sentido, entonces, no tenerlo para que las aulas sí lo hagan, justo por eso se da esa protesta, porque me parece que es más que nada algo simbólico, si hay condiciones para que trabajen lugares, como tú dices, donde entran extraños y salen, ¿cómo no las va a ver en un lugar donde se puede mantener a distancia, donde hay un profesor y donde hay unas regulaciones y donde se manejaría un modelo interdiario? Es decir, yo creo que también como que se ha cerrado, hay gente que se ha cerrado a la idea de que la educación debió ser un mecanismo que ayudara a conocer la pandemia y a manejarla, y no hacerla un elemento imposible de manejar dentro de la pandemia, como cuando muy bien tú has dicho, la gente ha ido a lo colmadón y a beber y ahí no ha habido problema. Por eso comparto contigo esa parte, yo no estoy en desacuerdo con que los colegios reciban a sus estudiantes, no estoy en desacuerdo con que los estudiantes regresen a las escuelas, porque sería una barrabasada decir esto cuando tenemos hasta las 10, 11 de la noche, ya fiestas en discotecas, donde tenemos en horas del día, pues lugares repletos de personas sin mascarilla. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de la presión? ¿Por qué no llegar a recibir el soporte del Ministerio de Salud? Que no es porque yo quiera, es que así es que corresponde, es que no es porque Iluminada entienda, ni porque es lo que ella piensa. Si usted como colegio debe de acatar la decisión y el soporte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, ¿por qué la presión? Vamos a esperar que se den respuestas claras de este tema y que se llegue a un consenso, pero con presiones este gobierno no puede seguir trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!